¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Free Fire y ojito, porque esta puede ser la partida que me dé el acceso a oro 1, ¿vale? Ya sabéis que le estoy dando caña a Free Fire, ya estamos jugando bastante, si gano esta partida o hago una buena actuación, es importante, subo a oro 1. Entonces, yo os voy a traer la partida porque es la partida de acceso a oro, estoy, bueno, no es que esté contentísimo, pero he empezado en bronce 1, llego a oro 1, seguiremos para adelante, no os preocupéis, vamos a seguir dandole caña a tope, cada día mejorando un poquito más. Con vuestro apoyo, con vuestros consejos, con vuestros likes, con vuestras suscripciones, la motivación es tremenda y no paro de jugar para mejorar día a día. Así que vamos a ver qué somos capaces de hacer en esta clasificatoria, a ver si subimos a oro 1 y vamos para allá. Vale chicos, vamos a caer por aquí, ¿vale? Básicamente ya sé cómo funciona lo de la tabla de Snow, cuando tú no le das te mueves súper rápido hacia la dirección y una vez le das a esto es ya caer en picado, ¿vale? Vale, entonces vamos a avanzar un poquito más hacia allí y ya está, ahí vamos a caer en el este, que suele caer bastante gente, así que concentración al 200%, ¿vale? Ya os lo digo, 200%, que esta, a ver, con que lleguemos al top 10, top 5 creo yo, uf, ese chico cae antes que yo iba a pillar arma. Ah, vale. Ok. Creo que es una fama, ¿es verdad? No creo que sepa que estoy aquí arriba. Vale, muy tocado. Y cargador de balas. No creo que se esperase que nadie le fuera a disparar y lo hemos dejado bastante tocado, casi como me he quedado yo de tocado. Porque soy mongolo, pero pillo escopeta y chaleco. Vamos para allí rápido, ¿eh? Se están pegando y tengo que llegar. Tengo que hacer kills, tengo que hacer kills, necesito puntos. Ojo, porque este kit no me viene mal. La SCAR me gusta y esto también. Está por aquí, ¿eh? Vale. Creo que no me ha visto. Efectivamente. Muerto. Vale, buen comienzo, buen comienzo, chicos. Es una pena porque me podía haber llevado las dos kills yo. Me llevo esta solo y me quedan 32. Vale, balas, balas de AR, balas de AR. Esto lo cambio por la SPAS. Uf, de cerca me podía haber destrozado la cabeza, ahora que lo pienso. Pero bueno, ¿sabéis lo qué? Que estamos vivos y eso es lo que importa. De momento estamos vivos, chicos. Me estoy cuidando con la pasiva de Miguel. Tenía que haberme tirado el kit para quedarme con el escudo, pero bueno. Vamos a acabar de lutear por aquí por dentro, que creo que no está luteado todo ni de broma. Y ahora seguimos. Creo que ha venido por aquí. Yes. A ver si se para. Tío, ¿y esa mentira? Vale, ese coche ya no lo pilla. Vamos por allá rápido. Cuidado, 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 cuidado. Tío, no puedo entender que no le dé ninguna bala, tío. Te lo digo verdad. Súper mala la precisión de la... Esta de lejos. ¡Uf! Joder, es que le estaba apuntando al muñeco y no se moría bien en la zona, ¿eh? Bien en la zona y nos tenemos que ir. Tengo un coche ahí detrás, pero primero hay que lutar a este señor porque me he quedado sin balas. Me he quedado sin nada. Dame balas de AR, please. El casco al 3 de lujo. El chaleco que me ha reventado. Él tenía la misma arma que yo, que es la SCAR. Me llevo el kit. Y vámonos cagando leches aquí. Fua, pues de locos cómo se iba la SCAR, ¿eh? Los últimos tiros se los he metido todos. Eso es verdad. La mina térmica paso. No me gusta nada. No tenía ni idea ni de quién le disparaba ni desde dónde. Vale, dame cositas guays. La mochilita al 3, el chaleco al 3, el cargador. Kids, kids, kids y granadas. Ahora. Este señor nos acaba de poner perfectos. Vale, más balitas de AR, perfecto. Aún me queda espacio. De escopeta no creo que necesite más, así que estamos muy bien. Y no tengo ni idea de quién le disparaba, pero mira, aquí tenemos hongos. Buena remontada de partida. Estábamos en una mala situación. Llevo ya 3 kills, maté 14. Esos son puntitos. La clave es hacer puntos, ¿vale? Ya ganar la partida da igual. Pero la clave es hacer puntos para poder subir a oro. Ya os digo, es clasificatoria, es subida a oro. A ver, hay nivel, lo que es para mí. Para lo que estoy acostumbrado, aquí hay nivel. Porque recordad que llevo, bueno, yo qué sé, una semana y media jugando. ¡Ojo! Se ha llegado aquí un tío. ¿Lo veo? ¿Apuntamos? ¿Cabeza? Vale, muerto. Puntitos extra. Y hay otro tío en esta casa. Y además me han visto todo el mundo. Voy a estarse a árbol rápido. Vamos por aquí rápido. Tío, ¿por qué no disparas? Vaya lagazo se ha pegado ese tío. Tío, ¿por qué no me puedo dar en el pie? Eso es súper injusto. ¿No tengo ahora nada? Sí. Vale. Tiene que haber otro tío por aquí. Quedamos cinco y llevamos cinco kills. Vamos muy bien para subir ahora. Tío, ¿ese tío lleva algún hack de velocidad? ¿O algo? No lo sé, pero la kill para mí. Vale. Quedamos cuatro vivos, seis kills. Muy bien jugado aquí, por cierto. Balas de aire estoy gastando un montón. Me las voy a llevar todas las que pueda. Aquí, en principio tengo seis. No debería necesitar más, pero me voy a llevar uno. Cargador al tres. Nada, sí. La parte de los sí me gusta. Y vámonos para la zona. Vale, vale. Chicos, estamos bien, ¿eh? Me estáis parando ahí, ¿verdad? Ah, muy mal. Falla muchas balas. ¿Qué hace? Cubierto in extremis, que casi me revienta. Pensé que lo iba a matar y luego me arrepentí de pensar que lo iba a matar porque no lo iba a matar. Es que está jugando raro. Es como que sale moviendo si empieza a disparar y me revienta. ¡No! Lo sabía que iba a matar, tío. La M14, esa me ha destrozado. A 24 de vida, tío. Le quedaba un tiro de nada. Vale, ¿puede ser mi ascenso? ¿A oro? Pues, chicos, aquí lo tenéis. Acceso a oro conseguido. La verdad que me hubiese gustado bastante ganar la partida. No podía ser, pero bueno. Subimos a oro. Oro 2 ya lo tenemos ahí cerquita. Y ahora lo único que queda, mira, me dan peleador de oro y gloria dorada. ¿De acuerdo? Y nada, chicos, quería traeros mi acceso a oro. Es una partida para mí especial. Todavía queda muchísimo por mejorar. Ya os lo digo, pero poco a poco, cada día vamos consiguiendo más. Yo creo que ha sido una buena partida, excepto la pelea del final. Por lo demás, chicos, como siempre, un buen like. Salud a un montón. Suscribiros al canal. Así no estáis, compartid este vídeo. Os quiero, os adoro. Y os compro el oro. Y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal!